Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Moren estuvimos charlando un rato sobre el problema del COVID-19. Ustedes recordarán que en diciembre del 2019, en Wuhan, China, una población de 11 millones de habitantes, aparecieron neumonías que no eran las clásicas, neumonías atípicas. Se estudiaron los agentes responsables y se encontraron que eran los coronavirus. Los coronavirus, ahora Inés nos va a hacer una reflexión sobre las características de los coronavirus, de que son agentes que pasan de los animales al hombre, en qué infecciones son frecuentes, y después vamos a hacer unas consideraciones en quiénes se infectan, cuántos se infectaron y después cuántos tenemos en nuestro medio. Bueno, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre que tiene este coronavirus que tenemos en el mundo en el 2020, es una especie nueva de coronavirus. Es como dijo usted, doctor, son virus que realmente tienen un reservorio, o sea que viven en el mundo animal y que después se trasladan al hombre. En el hombre, el SARS-CoV-2, que es esta nueva cepa, es menos agresiva que lo que fue el MERS, que fue el coronavirus del Medio Oriente del año 2012, pero lo que sí es que tiene una alta contagiosidad, digamos, es muy fácil de contagiar, lo puede tener cualquier persona, y es muy vulnerable y torna muy vulnerables a las personas mayores. Se llaman corona porque tienen como unas espículas, como unas salidas en la vista de microscopio, que lo que hace cuando infecta a las células del organismo, transforma el núcleo de las células, las degrada, y genera un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio, que lleva desde que se contacta el virus en el humano hasta que lo desarrolla aproximadamente siete días, que son los siete días que hay fiebre, cuando pasa esa etapa de viremia, que le decimos los médicos, o sea cuando el virus se reproduce, deja como una estela de inflamación, y esa inflamación es cuando aparece las inflamaciones en el pulmón, las neumonías, hay afección del sistema renal, sabemos que provoca en el sistema neurológico también algunas alteraciones, y pone y vulnera sobre todo a los adultos mayores, o a las personas que tienen enfermedades previas, en las cuales el cuerpo ya se defiende menos, como por ejemplo personas con obesidad, que tienen una inflamación crónica, personas con diabetes, personas con problemas oncológicos, personas con problemas inmunológicos. Realmente nos ha sorprendido la agresividad de este virus, si recordamos conversaciones nuestras, doctor, del mes de febrero, cuando China no había dado toda la información real, parecía que era un virus que era de baja letalidad, y la realidad es que la letalidad final la vamos a saber dentro de un año o dos cuando pase todo este evento, o estén las vacunas, pero sí es un virus que nos pone en alerta, porque ocupa una gran cantidad de camas hospitalarias, y eso genera que cuando pasa todo de golpe, el sistema de salud de cualquier lugar, incluso de los países más organizados y con mejor salud, tienden a colapsar, porque a veces los médicos escuchamos que dicen, ah, pero se mueren 7.000 personas por año en accidentes de auto, sí, es cierto, pero se mueren de a poco, no se mueren los 7.000 personas el mismo día, sino sería una catástrofe. Hay un tema que me parece importante que tengamos presente. Hay aproximadamente 10.360 millones de personas que se han infectado con el coronavirus, y la mortalidad ha llegado a 507.000. Lo que es interesante, Inés, que hay países que han estado con mucha cantidad de pacientes, pero que han podido controlarlo. Entre ellos se destaca Eslovenia, Japón, Nueva Zelandia, Dinamarca, y entonces lo que uno se pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar el contagio de persona a persona? Bueno, la primera medida es establecer la distancia entre las personas, el lavado de manos, la higiene de manos, idealmente con agua y jabón, sino con alcohol y gel, y después lavado de manos, y la distancia interpersonal y el uso de tapabocas, cuando uno tiene que estar fuera de su casa para evitar la transmisión del virus en la vía aérea. Sí, son tres aspectos que tú has mencionado y que me parece que hay que destacarlos. Es importante el lavado frecuente de manos. Y uno lo puede hacer con agua y jabón, con alcohol y con gel, pero es importantísimo el lavado de manos. La segunda recomendación es el distanciamiento social. Es importante que las personas estén un metro y medio a dos metros de una u otra persona, sobre todo si no sabemos con quién nos vamos a encontrar pueda estar o no infectado. Y a mí me parece que el distanciamiento social, el lavado de manos y lo que finalmente se ha determinado que el barbijo es uno de los elementos también fundamentales para evitar la transmisión de persona a persona. En la Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en Argentina lo que nos está sucediendo es que estamos en una cuarentena prolongada, llevamos más de 100 días de cuarentena y si nosotros nos ponemos a mirar a nuestros países vecinos, sin mirar al hemisferio norte, podemos ver países como Uruguay, que no tiene casos, países como Brasil, como Perú, como Chile, que tiene una gran cantidad de casos, una gran cantidad de personas fallecidas. Y Argentina, en Capital y en el AMBA, digamos que es el lugar donde hay más conglomerado de personas, igual que el Gran Rosario y el Gran Córdoba, si bien concentran mucha patología, el número creciente de casos se concentra en Capital y en AMBA, que tiene que ver con la cantidad de población que hay, con los barrios vulnerables y todo lo demás, el porcentaje de muertes todavía, y esperemos que siga así, es bajo justamente porque se están cumpliendo las pautas establecidas por la Autoridad Sanitaria, que es el aislamiento social. Sí, lo que muchas veces uno se pregunta si la cuarentena que se va a establecer desde mañana hasta el 17 de julio, es necesaria o no es necesaria con la rigidez que se está tomando. Porque nosotros, lo que también pensábamos, como han hecho muchos países, que hay una cuarentena que permite algunas actividades que puedan realizarse en la medida, sobre todo que la realicen los jóvenes no infectados, porque eso facilitaría disminuir el riesgo económico que esta cuarentena y esta infección está realmente produciendo. Y entonces a mí me parece que en ese sentido, nosotros y las autoridades han definido hacer la cuarentena, la tenemos que hacer y saber que en lo posible, cuando hay una recomendación hay que cumplirla, pero que tenemos que estar muy atentos frente a pacientes que estén infectados, de poder manejarlos adecuadamente. El otro tema que me pareció muy interesante es ¿por qué Uruguay tiene tan pocos casos? Yo creo que Uruguay, primero que es un país que tiene mucha menor población, es un país que ha cerrado fronteras precozmente, estableció la autoridad sanitaria, el aislamiento social y se cumplió el aislamiento social y pudo hacer como un clúster, cerró los casos, cerró la situación y no tuvo casos. De hecho, creo que tiene que ver con ese desarrollo. No hay demasiadas explicaciones más que esa, doctor, porque lo que ha contenido en todo el mundo la expansión del virus es el aislamiento social y está demostrándose en Alemania, donde se han liberado el aislamiento, que han aumentado los casos, están aumentando los casos en el Reino Unido también, en la India, con lo cual se demuestra que al haber más contacto social reaparecen los casos. Sí, vos sabés que los otros días tuvimos una muy interesante charla con Henry y con otros médicos uruguayos, porque se está evaluando para más o menos a mediados de julio comenzar con el buque bus. Si empezamos con el buque bus, ¿cuáles serían las recomendaciones que uno tendría que hacer para los que viajen en el buque bus? Entonces, lo que vimos, que podría ser muy atractivo, hacerle dentro de los dos o tres días previos un hisopado de fauces. Los que den hisopado de fauces negativo viajan al Uruguay y cuando llegan a Montevideo, ellos harían lo mismo, le harían otro hisopado y entonces liberarían a los que tienen dos hisopados negativos. Eso favorecería mucho la posibilidad del traslado de los pasajeros de la Argentina al Uruguay y viceversa. Yo creo que esa es una situación muy interesante para poder ponerla en marcha. En resumen, estamos en un momento donde en nuestro país el COVID-19 está afectando. Hay una mortalidad, ayer hubo creo que 45 personas. Hay un número importante que obliga a estas cuarentenas que cuando se recomiendan hay que volver a hacerlas y lo que nosotros tenemos mucha esperanza es que a partir del 17 de julio se empiece a liberar y hacer una cuarentena más seleccionada para que le permitan a las personas poder trabajar. Al que menos posibilidad tiene de complicarse que es el adulto joven. Exactamente. Muy bien. Inés, vamos a ir a un segundo bloque enseguida para hablar de cuáles son los tratamientos que podrían aplicarse. Ustedes tienen muchos pacientes, tienen mucha experiencia y me gustaría mucho hablar sobre la posibilidad de la aplicación del plasma de convalesciente. Con mucho gusto. Vamos a conversar con la doctora Inés Moren sobre los tratamientos que se han aplicado, cuáles realmente han resultado de valor o no y cuál es el manejo de los pacientes que puedan tener un COVID realmente importante, sobre todo en los adultos mayores. Inés, ¿qué pasó con la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina fue durante casi 60 días el medicamento antimalárico que parecía que era el tratamiento para la infección respiratoria por COVID-19. Lo cierto fue que demostró y está demostrado que no solamente no sirve sino que trae muchos efectos adversos, ha traído complicaciones. El mecanismo de acción no sirve para contrarrestar el fenómeno inflamatorio del COVID-19 así que en este momento un medicamento que se había agotado en el mundo prácticamente porque la gente acopiaba este medicamento por si se enfermaba ya sabemos que no sirve y que no hay que usarlo. Y la verdad que fue uno de los tantos intentos de todos los medicamentos que en todas las series europeas y americanas se vienen probando para tratar de combatir la gravedad porque se trató de usar en pacientes graves de esta enfermedad pulmonar provocada por el COVID-19. A mí me parece muy interesante tus reflexiones. La hidroxicloroquina se utilizó y no realmente demostró eficacia. Muchas veces hay algunas personas como Trump y otros que lo usan en dosis bajas estando asintomáticos porque lo que nosotros tenemos que saber es que el 80% de los que tienen COVID como infección en general hacen formas asintomáticas pero realmente la hidroxicloroquina no sirvió. Después se utilizó también el Caletra y el Remdesivir es decir, algunas antivirales. Yo recuerdo haberlo escuchado al doctor Fauci que es un gran experto comenzó trabajando mucho en Estados Unidos en HIV en la década del 80 yo tuve el placer y el honor de conocerlo y ahora está asesorando en Estados Unidos mucho sobre el COVID. Y entonces cuando le preguntaron a él sobre el valor del Remdesivir que no está en nuestro medio hay algunos que lo han traído de Estados Unidos él ha mostrado que en 15 pacientes han resultado efectivo versus 11 que usaron placebo que no resultó efectivo. Quiere decir que muchos tratamientos no tenemos. Hay una experiencia con la dexametasona 6 miligramos dos veces por día 10 días en pacientes que están a punto de entrar al respirador. Un trabajo inglés un trabajo británico es. Sí a punto de estar por entrar al ventilador. Quiere decir que tampoco la dexametasona es para todos los pacientes. Se aplica solamente que se puede dar por vía parenteral o por vía oral 12 miligramos día 10 días a los pacientes que están muy cerca de entrar al respirador. Bueno, hay otros trabajos también que preconen el uso de corticoide en la infección respiratoria grave por SARS-CoV-2 y también sabemos de la experiencia del MERS que es otro coronavirus en el Medio Oriente en el 2012 en el cual las series demostraron que el uso de corticoide fue nefasto para los pacientes. Exactamente. Estamos todos navegando y aprendiendo tratando de tomar la mejor información y los mejores datos. Lo que tú has dicho en la charla que me parece importante que el COVID-19 a diferencia del SARS-1 y del MERS es menos agresivo los otros tenían entre 10 y 30% de mortalidad pero tiene una facilidad enorme de transmisión en la comunidad por eso es que la gente se contagia tanto uno de otros. Un tema que me pareció muy importante y yo tuve la experiencia por haber estado en CEMIC de trabajar con el doctor Maestegui. Maestegui es una de las personas que trabajó mucho con la fiebre hemorrágica argentina y yo nunca me voy a olvidar tres pacientes que tuvimos en el CEMIC y que se le dio transfusión de plasma de convalescientes de fiebre hemorrágica y anduvieron muy muy pero muy bien entonces una enfermedad que era letal que la gente se moría de fiebre hemorrágica la gente se moría de fiebre hemorrágica hasta que apareció la vacuna y entonces en base a eso el doctor Pollack la autora Robert de Estados Unidos se ha hecho un grupo de trabajo que inclusive yo estoy y que ellos tienen la intención de usar el plasma de convalesciente pero comparándola con plasma con anticuerpo versus plasma con placebo es decir que no se le da a todas las personas sin embargo realmente uno está muy entusiasmado si estuviera enfermo de tener la posibilidad de usar el plasma de convalesciente bueno el protocolo que tiene Infant con el doctor Pollack es muy interesante porque no hay ningún tratamiento que haya demostrado que sirva y lo que se le aplicaría el protocolo de plasma de convalesciente hiperinmune o sea no es cualquier plasma de convalesciente es recolectar la mayor cantidad de anticuerpos en un plasma para darle más defensas a la persona hay 210 pacientes que se van a enrolar los primeros 105 algunos van a recibir la mitad plasma y la otra mitad va a recibir solución fisiológica o sea no va a recibir plasma y el estudio es muy interesante porque se corta en el número 105 y se ven los números si las personas que recibieron plasma les fue muy bien o sea que no entraron al respirador y se curaron respecto a los que no se corta el estudio y los otros 105 pacientes reciben todos plasma hiperinmune o sea está diseñado el estudio para ver si sirve primero y si se corta y se ve que sirve para que todas las personas reciban plasma hiperinmune que es la diferencia con otros protocolos o pasarle plasma de convalesciente de alguien que tuvo el COVID-19 esto es un plasma hiperinmune que va a permitir un segundo desarrollo si sirve que es fabricar en el laboratorio hemos derivado de Córdoba la gama globulina hiperinmune que es es una dosis muy pequeña de 5 mililitros de anticuerpos para el coronavirus que se aplica intramuscular si es tú lo has dicho es utilizar el plasma de convalesciente para hacer un medicamento exactamente y ese medicamento sería una gama globulina que se aplicaría hay otro hecho que nos ha llegado a nosotros protocolos importantes que es el suero hiperinmune de los caballos vos sabías que los caballos aparentemente fabrican mucho anticuerpos con mucha facilidad y entonces hay un estudio hay estudios que se van a hacer para ver si realmente el suero hiperinmune de los caballos podría ser utilizado para fabricar el plasma de convalesciente y aplicarlo a estos pacientes muy interesante también esa es una situación que es muy interesante y ahora vamos finalmente Inés ¿en qué estamos en las vacunas? bueno esa es la esperanza la industria farmacéutica está trabajando en las vacunas en los desarrollos de las vacunas algunos están un poco más adelantados que otros hay algunas vacunas que se van a probar en Brasil con la población de Brasil hay otras vacunas que probablemente lleguen los estudios de fase 3 o 4 a Argentina usted me decía fin de este año o el año que viene la realidad es que se están trabajando muy aceleradamente las vacunas no es algo que se fabrique o se diseñe de 6 meses o un año son desarrollos muy lentos pero que la contingencia mundial hace de que esté toda la industria tratando de conseguir una vacuna que sea efectiva porque acá no solamente es tener la vacuna sino que sirve y que genera anticuerpos en las personas y evita la infección a nosotros nos llegó un protocolo que nos entusiasmó mucho chino de China con una vacuna inactivada los estudios que se han hecho en animales han mostrado que realmente es bien tolerado y aparentemente muy útil y lo que nosotros estamos muy esperanzados de que se comience la aplicación en humanos y si se comienza la aplicación en humanos ese estudio se va a replicar en la Argentina y muy probablemente varios centros entre ellos el hospital de Seiza de Eduardo con la doctora Lilian Testón podría ser uno de los centros que podría ser útil para probar esta vacuna que ya estaría a punto de ser brindada para ser aplicada en humanos que así sea entonces en resumen con el COVID estamos sin muchos tratamientos con la posibilidad de dar plasma de convalesciente y la gran esperanza de tener para fin de año o principios del año que viene la vacuna muchas gracias a usted doctor a usted doctor